No te pongas así, perdón, tenés razón, tenés razón, perdón, es que justamente estoy con este tema en la cabeza y por eso hoy no fui a trabajar. No sé, no sé, siento que el mundo es un desastre, que el consumo, el celular, el tiempo que uno está con el celular, el tiempo que uno le dedica al trabajo. Franco, ya estoy saliendo para allá, quedate tranquilo, ya, 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 mirá, tengo unos quilombos tremendos, así que paso y comemos algo rapidito y sigo viaje, estoy acá a tres cuadras en la casa de mi hijo, ya voy para allá. ¿Qué me decías? Que parece que me tengo que hacer un trasplante de espalda.